El presente trabajo fue realizado para la clase de flotación del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Química de la UNAM. En este trabajo se tocará la definición de la tensión superficial y los integrantes del equipo Somos, Luna, Vega, Luis Arturo y Calderón Piña, Verónica y Leana. La tensión superficial se define como la energía requerida para modificar la superficie de un líquido por unidad de área y se expresa de la siguiente forma. Gamma, es decir la tensión superficial, es igual a la fuerza requerida para aumentar el área superficial entre dos veces la longitud a lo largo de la muestra a la cual se aplica la fuerza. Sus unidades son milinewton sobre metro. La explicación del fenómeno de tensión superficial se debe a que las moléculas del líquido están rodeadas de más moléculas iguales en todas direcciones. La fuerza de atracción entre ellas se le llama cohesión y es de igual magnitud en cada dirección, por lo que en el interior del líquido cada molécula está en equilibrio. Sin embargo en la superficie las moléculas no tienen otras como ellas por encima. Debido a esto sienten fuerzas atractivas más fuertes hacia adentro del líquido. Esto crea una película en la superficie del líquido que presenta una resistencia a romperse o a deformarse. En este trabajo se realizan dos experimentos. El primero es una demostración utilizando un clip y aguja para costura, la tensión superficial para el agua, etanol, glicerina, aceite de cocina y agua con jabón. El segundo experimento consiste en la construcción de un marco rectangular o un aro con alambre de cobre para mostrar la tensión superficial de agua y agua con jabón. En este caso se debe de explicar qué hace que en una haya una menor y una mayor tensión superficial. Gracias. 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 Los resultados del experimento 2 muestran lo siguiente. El aro de cobre únicamente flotó en el sistema de agua. Cuando se colocó en el medio que tenía jabón, este no flotó. Sabemos que el agua es la sustancia con una mayor tensión superficial. Al momento de agregar jabón, este hace que la tensión superficial disminuya. Esto se debe a que el jabón es un tensoactivo, es decir, va a disminuir la tensión superficial del medio donde se encuentre. Esto se debe a que los tensoactivos presentan una estructura como la de la imagen. Tiene una cabeza hidrofílica, la cual tiene afinidad con el agua, pero también comparten una parte hidrofóbica, la cual es apolar, es decir, no tienen afinidad con el agua. Esta parte es la que nos contribuye a que la tensión superficial disminuya. Ahora tenemos el siguiente problema. Se observa que la tensión superficial del etanol tiene un valor de 22.75 milinewtons por metro. Este valor numérico es similar al correspondiente para el octano, de 21.8 milinewtons por metro. No obstante, la tensión superficial del etanol debería ser similar al valor del agua, 72.8 milinewtons por metro, puesto que, desde el punto de vista químico, el etanol y el agua tienen enlaces por puente de hidrógeno. Se nos pide proponer una explicación al respecto, por lo que nosotros encontramos lo siguiente. Nuevamente se presentan los valores de la tensión superficial para el etanol, el octano y el agua. Este fenómeno puede explicarse debido al tamaño de la molécula y su forma, así como la naturaleza de la misma. A pesar de que el etanol y el agua tengan o sean capaces de producir enlaces por puentes de hidrógeno, el valor de la tensión superficial del etanol es menor, ya que la cadena RCH2CH3, que es no polar, reduce la interacción entre la parte polar de las moléculas del etanol, lo que se refleja en el valor de su tensión superficial y también explica por qué el etanol se volatiliza tan fácilmente. Por último, mostramos la bibliografía utilizada para el presente trabajo. Esperamos que les haya gustado el video y si es así, los invitamos a darle like y suscribirse al canal Aprendiendo Juntos Ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!